¿Dónde vamos a estar? 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 para mi café con pan para mi chuchito también ella quiere para los gatos yo quiero para mi chuchito yo le doy pan con el huevo yo te la hago un pedazo buena tarde no venden francés por aquí no venden francés en la casita de la vieja mariana dice que sale, que sale esta brujita y no venden francés por aquí y no venden francés por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!